Hola, en este video les voy a hablar un poco de cómo manejar el tema del coronavirus con sus hijos. El coronavirus es el tema que más escuchamos en las noticias, es de lo que más hablamos en nuestras pláticas cotidianas. Es normal que nosotros estemos preocupados y es comprensible de que los niños y los adolescentes también lo estén. Entonces, en este video les estaré dando 5 consejos de cómo manejar este tema con sus hijos. Consejo número 1. Mantenga la calma. Sé que no es fácil, estamos preocupados, hay incertidumbre, pero es importante que usted también tenga esos espacios con otros adultos para hablar de sus preocupaciones. Consejo número 2. Busque espacios de comunicación con sus hijos. Para los más chiquitos es más fácil comunicarse por un dibujo, escuchando un cuento, viendo alguna caricatura. Mientras los más grandes, ellos probablemente estén preocupados por la escuela, sus amigos o los familiares que no pueden ver ahorita. Entonces, tenga ese espacio para poder resolver sus dudas. Usted no va a tener la respuesta para todos y eso está bien. Lo importante es que ellos sepan de que cuentan con usted, con otros adultos, profesores, el resto de la familia que lo puedan apoyar. Consejo número 3. Limite el tiempo de noticias y hagan otras actividades juntos como familia. Este puede ser el tiempo ideal para aprender a cocinar algo juntos, aprender un juego de mesa, contar historias de la familia. Entonces, aproveche este tiempo de familia. Consejo número 4. Habla sobre las noticias falsas. No todo lo que está en redes sociales, Whatsapp, Facebook, Instagram, etc. es de verdad. Mejor verificar primero las fuentes de donde vienen estas noticias y siempre seguir la información de fuentes oficiales. Consejo número 5. Recuerde a sus hijos lo que ellos pueden hacer en esta situación de cuarentena. Lavarse bien las manos, mantener el distanciamiento social y quedarse en casa. Esos serían los 5 consejos. No son tiempos fáciles, pero juntos vamos a salir de esta. Muchas gracias. Eso sería todo. Bye. Gracias. Gracias.